Vamos arriba que el tiempo apremia y precisamente vamos a dar la noticia, ya sé que muchos de ustedes saben, la lamentable noticia de una promesa en el montículo y hablamos nada más y nada menos que de Eury Pérez, este jovencito lanzador de 20 años de edad que la pasada temporada impresionó a todo el mundo en ese equipo de los Maryland de Miami en las grandes ligas y es que se da a conocer de que nuestro Eury Pérez será sometido a la dolorosa cirugía Tomillón y hablo de la dolorosa cirugía Tomillón y hago referencia a esto porque si bien es cierto que muchos se han recuperado, todo aquel que se somete a esa cirugía lamentablemente tiene un asterisco en su carrera de cara a qué tan lejos puede llegar y si se puede reponer de esa cirugía y esto sucede porque nuestro dominicano tiene una lesión en su codo el cual no le permite lanzar con eficacia. Entonces se une también al dominicano y ganador del Saiyong de la pasada temporada, no de esta que pasó, sino la de abajo, la antepasada, que es este Sandy Alcántara, precisamente dominicano también. Entonces sus principales lanzadores, Sandy Alcántara y este Eury Pérez, son sometidos a la cirugía de Tomillón. Esta temporada no van a poder lanzar, van a estar fuera el resto de la temporada debido a esta cirugía. Ya Sandy Alcántara se sometió a ella, se está recuperando satisfactoriamente y ahora le toca el proceso a este muchachito Eury Pérez, el cual impresionó a todo el mundo la temporada pasada, en 11 aperturas, tuvo marca de 5 victorias y un total de 3 derrotas y una efectividad por debajo de los 3. Así que muy lamentable para él porque se somete a muy temprana edad a esta cirugía Tomillón. Lo que más se puede ver en el béisbol es que se somete el lanzador, pero ya después que tengan una carrera de 5 o 6 años o más de trayectoria como lanzador en las grandes ligas. Lamentablemente esto no ha pasado con Eury Pérez, el cual fue ingresado a la lista de lesionados por el equipo de los Marlins. Así que esta información entristece a uno porque es un jovencito que viene sobre todo con su talento y su carisma y una humildad increíble que viene impresionando a todo el mundo en el montículo. Esperemos que se pueda recuperar a la medida, ¿verdad? Satisfactoriamente como lo está haciendo Sandy Alcántara y que ya para las próximas temporadas tengamos nuevamente en el montículo a este dominicano, el cual es una promesa como lanzador en las grandes ligas. Así que Eury, para adelante mi hermano, vamos a salir de esta. Esa Tomillón, yo estoy seguro que la supera. Ya para adelante,